¡Suscríbete! ¡Premio al festival más innovador! Nos han puesto una mini chapita aquí. Sí, tenemos que daros una pequeña chapa, ¿vale? Así que vamos a... ¿Qué hago? Empiezo yo... Dale tú a la chapa. ¿La quieres ampar? Yo te agradezco si te haces tú la chapa. Venga, va. Innovación no es tecnología. En Premios FED se valora la innovación como una nueva forma de pensar y actuar en cualquier ámbito y contexto. Como la capacidad de cambiar comportamientos, como un compromiso con las personas. ¿Vas bien de chapa o...? Si puedes seguirte un poco, tío... La sociedad y el planeta en el que vivimos. La aplicación de procesos de innovación para conectar con una generación que está destinada a construir la sociedad del mañana. Ya está la chapa. Bueno, pues eso era. Vale, festival más innovador. Venga. Venga. Pues... Esto que tenemos aquí... Invitamos a subir para darlo a... Me he puesto nervioso con lo de Benyart. David Hidalgo, CEO de Concertia. Vale. Venga. Aplausos. 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 Muy buenas. ¿Qué tal? Pues bien, aquí se voy a dar una chapa también. No, esto es ligerito. No, poca chapa. Solamente decir que muchas gracias a Premios FED por darme la oportunidad de estar aquí. Por primera vez. Aprovecho para... Bueno, yo llevo muchos años ligado un poquito a la música, pero por la parte de asegurar, de asesorar y demás. Y las he visto de todos los colores y la verdad es que me encanta lo que hacéis y es muy difícil transformar al final, pues, tanto esfuerzo, tanto esfuerzo económico, sobre todo muchas veces, para conseguir risas y conseguir diversión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y los nominados al Premio de Festival Más Innovador son Bilbao BBK Live y para ello subirá Irene. Festival Cruylla, Jordi Herreruela Salas y El Bosque Sonoro, Víctor Domínguez Gracia y Octavio Benito García. Y el ganador es... El Bosque Sonoro. Enhorabuena. Felicidades, felicidades. Bueno. Hostia, no he estado preparado esto, ¿eh? Digo, no me han llamado, esto es que no me lo dan. Vale. Con Octavio llevamos todo el día diciendo a ver qué vamos a decir, porque como estamos seguros que no le iban a dar, pues, nos hemos emborrachado, hemos ido primero al BIME y ahora se nos ha pasado el pedo aquí. Para nosotros... Mira, me está subiendo un poquito, guay. Bueno, para nosotros, innovar fue que en 2020, cuando en Aragón, imagino que como en el resto de España no nos dejaron hacer nada, pues nos tuvimos que inventar un festival. No veníamos a sumar uno más, sino simplemente fuimos los únicos. Nos prohibieron actuar, tocar, trabajar y nos inventamos cosas porque a cada cosa que nos decían que no se podía hacer, pues dábamos una solución. Que no se podía mover uno de las sillas para ir a... pues con una PVP, te llevo la bebida. Que no se podía bailar en 2021, pues hacemos unos nidos, la gente puede estar de pie, no se mueven de ahí, lo llevamos con una bebida. Y en 2023 entramos en toda la maraña de festivales y nos habéis dado el premio y estamos muy contentos, gracias y luego nos conocemos y nos abrazamos. Va por vosotros. Enhorabuena. Muchas gracias a todos. Gracias.